Número de inventario 12BHB0251 Un Chevrolet Tracet color café 2003 En el frente observamos que su unidades de luces, su fase al igual que su parrilla se encuentran en buenas condiciones Su cofre también se encuentra en buenas condiciones Su parabrisas se encuentran quebradas Para el lado izquierdo y para el lado derecho en la esquina también se encuentra dañada Su salpicadera en buenas condiciones Su llanta se encuentra dañada al igual que su rin Una llanta Bridgestone Su puerta se encuentra en buenas condiciones La puerta de atrás también se encuentra en buenas condiciones Igual que su vidrio, su salpicadera La llanta de atrás en la Bridgestone en rin de aluminio también se encuentra en buenas condiciones Tendrá un 10% de vida Reliza ya Lado derecho observamos el daño En la salpicadera Su llanta Bridgestone En rin de aluminio se encuentra en buenas condiciones Tendrá un 30% de vida La salpicadera está dañada La puerta también está fuera de su lugar Aquí se observa Viene rota donde viene la cerradura Ya que la rompieron para tratar de abrirla La puerta también viene desajustada Una llanta también Bridgestone Rin de aluminio También tendrá un 20% 10 a 20% de vida Por la parte de atrás se encuentra en buenas condiciones Su llanta de refacción también es una Bridgestone Esta está nueva Se ve nueva La llanta En el interior Levadores eléctricos Asientos y respaldas son de tela Observamos parte de lo De las tapas Su tolo se encuentra en buenas condiciones Aquí observamos Una tapa de la puerta Más bien la tapa de aquí De la cajón De Valgato La llave Aquí está esta tapa También observamos La tapa de la puerta Con todo y controles Contándole todo lo demás La parte del interior La parte del interior Al frente Elevadores manuales Observamos que le falta una De la manija Palanca Palanca al piso Aquí se ve como está Zafada su Donde va el estéreo Este estéreo es marca Volkswagen El cual se lo pusieron a esta camioneta Se ve como está Se la quitaron Y le pusieron una historia Que no era Y vemos como está El interior de la puerta Toda destrozada Piezas Computadoras se encuentran en el interior Se encuentra en buenas condiciones Aquí lo vemos El interior del motor Aparentemente se ve en buenas condiciones Aquí observamos su batería Su bañoneta de aceite Está marcando suficiente nivel de aceite Libre de contaminación Está en buenas condiciones su motor La cabina Normal